Un saludito también para todas las chicas Los que ya están aquí, los brujos Dile a las chicas que ya llegué Con este ritmo que te canté Dile a las chicas que ya llegué Con este ritmo que te canté Dile a las chicas que ya llegué Con este ritmo que te canté Dile a las chicas que ya llegué Con este ritmo que te canté Se reloja con mi mamacita porque es tira Dile a las chicas que ya llegué Porque es caliente ¿Qué es lo que te pone mamacita a bailar? ¿Qué es lo que te pone mamacita a colgar? Si quieres mover los pies Hasta mi teléfono que empieza con tres Hasta mi teléfono que empieza con tres El ritmo que te pone mamacita a bailar El ritmo que te pone mamacita a bailar Si quieres mover los pies Hasta mi teléfono que empieza con tres Hasta mi teléfono que empieza con tres ¿Cómo va a empezar el ambiente? Por aquí a ver cómo andan las chicas Las manos arriba, las manos arriba Que se surge el grito Dile a las chicas que ya llegué Con este ritmo que te canté Dile a las chicas que ya llegué Con este ritmo que te canté Bueno, bueno, llenarla Viene a las chicas que ya llegué En el ritmo que te canté Dile a las chicas que ya llegué Si no quiero mover los pies Marta mi teléfono que empieza con tres Marta mi teléfono que empieza con tres Es lo que te pone más fácil a bailar Es lo que te pone más fácil a bailar Si no quiero mover los pies Marta mi teléfono que empieza con tres Marta mi teléfono que empieza con tres ¡Gracias! ¡Ojo con ojos también enviándosela para todas ellas!